Tú me recuerdas el prado de los soñadores El muro que nos separa del mar, si es de noche Tú me recuerdas sentado, ciertos sentimientos Que nunca se sabe que traen en las alas Si vivos o muertos Si vivos o muertos Me quito el rostro y lo doblo Encima del pantalón Si no he de decir tu nombre Si ajeno se esconde No quiero expresión Suelen mis ojos tener como impresos Sus sueños y sueños Tú me recuerdas las calles de la Habana Vieja La catedral sumergida en su baño de Texas Tú me recuerdas las cosas No sé, no sé, las ventanas Donde los cantores Nocturnos cantaban Amor a la Habana Amor a la Habana Amor a la Habana Vieja Esto no es una elegía Amor a la Habana Vieja Amor a la Habana Vieja Tú me recuerdas el mundo de un adolescente Un seminiño asustado Un seminiño asustado La maldición La maldición La blasfemia de un continente Y un poco de muerte Y un poco de muerte Y un poco de muerte